así que ahí está el chat en vivo a esta hora de la mañana gracias a toda esa gente que está a esta hora lisandra bueno son espinal muy buenos días el domingo castillo hablando sobre esta reflexión josé antonio mercado arilis pacheco desde nueva york saludos fernando fernández también en eeuu bueno ahora vi que parece ser que el que atacó con un cuchillo en un en el metro de nueva york dicen que dominicano está hay algunos reportes si tienen noticias la gente que está allí nos pueden decir a ver qué saben bueno todas estas personas que están comentando muy buenos días yolanda josé saludos saludos a todos ustedes gracias por estar esta mañana a los que están y también a los que están por otras plataformas digitales que estamos habilitando y gracias al equipo que ha trabajado está aquí ha trabajado mucha gente para que esto sea posible y para que sea una comunicación efectiva quiero referirme en este momento a una decisión que tomó ayer el consejo nacional de la seguridad social esto es importante yo siempre digo que ahora por ejemplo cualquier gente sabe en qué anda ya quiera y en que está suma su divorcio su matrimonio y cómo se están repartiendo los bienes y se le todas esas cosas pero no necesariamente sabe cómo está su fondo de pensiones cuánto dinero tiene acumulado dónde está la familia muchas familias dominicanas si se muere la persona que es el trabajador o la trabajadora el dinero se queda es increíble la lista de personas que han fallecido que la familia no ha reclamado el dinero eso está disponible en la página de la vida y está disponible en la cada página de la fp ustedes ponen asegurados a la fp fallecidos y son listas de pdf impresionante de nombres de personas que en todas las fp fallecieron y eso se queda así y si esa gente a los siete años perderá la posibilidad de pedirlo directamente a la fp después tiene que hacer un proceso ante el estado que es tedioso y quizás muchos dominicanos y dominicanas pudieran los hijos pero además de que la seguridad social tiene normas claras cuando hay hijos menores por ejemplo se desconoce muchas cosas por eso yo suelo invitar a gente como gianda de olio durante todos los años que he estado en la televisión ella estuve conversando con ella a hoy también el señor arística estuvo en sisarril francisco arísti para que como abogados nos expliquen un poco y he podido conversar y ellos incluso escribían algo respecto a esta última decisión que es lo que pasa supóngase usted que usted tiene 44 años a punto de cumplir 45 y que usted no está trabajando formalmente que toda la vida usted ha trabajado informalmente y no ha estado en la en una fp en una rs en un régimen de riesgos laborales que es toda la seguridad social y usted consigue un trabajo mañana de del gobierno o de una empresa privada que le dice oye mira yo quiero que tú me trabaja esto y lo registran usted está entrando pasado los 44 años o sea casi a punto de cumplir los 45 usted sabe lo que va a pasar cuando usted cumpla 60 años usted no había no habrá reunido la cantidad suficiente para tener una pensión digna eso asume el sistema dice no es muy poco tiempo entonces qué es lo que establece la ley que ese dinero se te devuelva y no importa el momento si usted entró con poco más de 44 años 44 45 era 45 lo de 44 lo agregaron ahora por la fecha del cumpleaños o todas las personas que han entrado a la seguridad social que tiene que tener tres condiciones ingresaron tardíamente eso significa que ingresaron después de cumplir los 44 años ingresaron tardíamente no están trabajando eso significa que están fuera de nómina que ya no están en la tcs tienen por lo menos un mes antes eran tres meses están fuera de nómina y la última condición que tenga 60 años o más porque puede ser que yo digo ah bueno tienes 45 entraste a trabajar saliste a los 55 te van a dar el dinero no tienes que esperar 5 porque a los 60 que te lo dan entonces son esas tres condiciones ingresar tardíamente eso significa más de 44 años estar fuera de nómina y cuál es la otra estar fuera de nómina ingresar tardíamente a y tener más de 60 años vamos a ver cuando hacían ayer el anuncio el ministro de trabajo yo creo que eso es un tema importante que eso es trascendente que todo esto va a ayudar a muchísima gente en el país ahora en este momento y en el futuro o sea de ahora en adelante todas las personas que estén en esa condición que entraron a la seguridad social con más de 44 años que salen de la nómina de una empresa y ya no están cotizando al mes y que tienen más de 60 años tienen derecho a que todo su dinero se le dé sin ponerle mucha a dar mucha vuelta lo que se resolvió ayer también es un problema de poner a la gente a dar vueltas vean ustedes cuando lo dijo el ministro de trabajo todos conocemos y conocimos a personas que cuando llegan a su edad de jubilación de 60 años pues no han podido cotizar para tener una pensión pero que cuando inició el sistema de pensiones tenían casi 45 años o casi se había celebrado su cumpleaños 45 pero no lo había hecho que sucede que esas personas a lo largo de todos estos años no han podido acceder de manera anticipada a sus pensiones y el ministerio de trabajo el consejo nacional de la seguridad social los miembros del consejo nacional de la seguridad social de manera constante han recibido y reciben solicitudes de revisiones pero la ley ordena 45 años pero otro problema cuál ha sido la ley dice que para que una persona que tenga una enfermedad terminal puede solicitar su pensión anticipada cumpliendo una serie de requisitos pero la normativa complementaria ha hecho que el cumplimiento de estos requisitos sea de muy difícil cumplimiento y sucede que algunas personas en enfermedades terminales no han podido acceder a sus pensiones de manera anticipada pero también ha sucedido otro ejemplo de caso situaciones de personas que tienen un beneficio del sistema por ejemplo vamos a poner un ejemplo un trabajador dominicano que haya sufrido un accidente laboral y se encuentre pensionado por un accidente laboral pero ese trabajador ese dominicano ese dominicano luego de varios años llega a su edad de jubilación y hasta hoy esa persona no había podido recibir tanto el beneficio de la pensión por incapacidad por accidente de trabajo pero tampoco junto con su pensión de jubilación ese problema no es nuevo ese problema tiene años y años ha tenido el reclamo de ciudadanas y de ciudadanos anunciamos en el día de hoy a motivación del sector gubernamental el Consejo Nacional de la Seguridad Social resoluto resolviendo estos tres casos que les hemos acabado de expresar donde más de 25 mil personas van a poder acceder de manera anticipada a sus pensiones pero también van a poder recibir dominicanas y dominicanos beneficios de la seguridad social sin tener que renunciar a otros beneficios de la seguridad social van a poder recibir sus pensiones por jubilación pero además de eso dominicanas y dominicanos la gente que tenga una situación de enfermedad terminal va a poder se acaba de decidir en el Consejo en la mañana de hoy eliminar una serie de trabas que había hasta hace algunas horas y va a poder acceder más fácilmente a sus pensiones anticipadas por enfermedad catastrófica tenemos que reconocer el esfuerzo fundamental de todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social especialmente los miembros de la Comisión Permanente de Pensiones de la Comisión Nacional del Consejo Nacional de la Seguridad Social y dentro de todos estos miembros el sector de los trabajadores de una manera responsable pero también de una manera madura consciente de que la construcción de soluciones se produce con la disposición de identificar y tenemos que reconocer también al sector de los empleadores y dentro del sector de los empleadores a los miembros de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones que también facilitaron entendieron que estas medidas no podían seguir sucediendo estas soluciones son soluciones que el gobierno dominicano trae a la gente el gobierno del presidente Abinader lo trae a la gente y todo esto sin violar la ley cumpliendo la ley ahora ustedes me preguntan ¿cómo es esto posible? ¿qué es lo que ha sucedido? y si ustedes me permiten les explico con mayor detalle respecto al acceso de pensiones de manera anticipada por ingreso tardío la ley establece que tienen este derecho personas que al inicio del sistema tenían 45 años de edad pero sucede que las interpretaciones de que es tener 45 años de edad puede ser revisada si por ejemplo usted cumple años el día 10 de noviembre de todos los años usted el día de noviembre celebra el aniversario de su nacimiento el 9 de noviembre el día antes usted celebra su cumpleaños porque ha cumplido 365 días igualmente cuando un niño nace y tiene digamos 3 meses de haber nacido ese niño está viviendo está cursando su primer año no ha cumplido los 365 días pero tiene su primer año consecuentemente personas que han estado cursando los 45 años habiendo ya celebrado su cumpleaños 44 pero cursando su año 45 van a poder acceder a su pensión de manera anticipada por ingreso tardío eso representa amigos y amigas más de 25 mil personas en lo inmediato pero cada año ese número va a agregarse a un grupo de personas porque cada año personas con estas características van cumpliendo 60 años entonces esto ha sido decidido en la mañana de hoy por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y entendemos que estas soluciones estas buenas noticias tenían que darse a conocer de manera amplia y le agradecemos a ustedes los amigos de la prensa pues su amabilidad en ayudarnos a llevar este mensaje a toda la población dominicana entonces miren esa decisión es importante cada año como decía el Ministro de Trabajo se va a sumar más gente porque hay muchas personas que entraron con más de 44 años recuerden si entraste y habías cumplido 44 años se te cuenta era 45 encontré una señora que entró con 44 tenía casi a punto de cumplir los 45 ella dice me dieron una pensión de 10 mil pesos pero pues esa señora tiene derecho a que le den todo su dinero junto y recuerden que es el único dinero que van a recibir es importante que lo administren bien porque no es ay me dieron un dinero ya no es un compromiso para la vida porque ya después de ahí usted recibió lo que le toca el sistema de la Seguridad Social es así de duro aquí te va al final como te fue al principio es decir si tú trabajaste tenías buen salario eso acumulaste vas a recibir esa pírrica pensión si tú ganabas un poco mejor pudiste poner incluso hay quienes les hubiera poner algunos abonos extraordinarios recibirás un poquito mejor y es así hay algunos tipos de pensiones que es por reparto que es diferente o las pensiones que tienen los diputados y los senadores que esas sí que la tienen bien o los miembros de la Suprema Corte de Justicia que si entran hoy mañana ya tienen pensión si se mueren la recibe la esposa eso es así eso también o la Junta Central Electoral que crea su propio sistema pero el sistema de los mortales dominicanos contribuyentes del erario funciona de ese modo entonces es importante que la gente entienda si usted tenía había cumplido ya los 44 años no importa el año en que se integra a trabajar 44 años pero bueno tiene que pasar unos años el que tenía 45 tiene que pasar por lo menos 15 años entonces hay mucha gente que ya lo ha cumplido dice el ministro que son 25 mil personas pero se irán sumando más una señora me está escribiendo en la red aquí me dice que ella tiene que ella entró a los 43 bueno pues ella no esa no califica no califica lamentablemente son tres condiciones para que le devuelvan completo nada que ver con el 30% que usted haya cumplido los 44 años cuando ingresó a la seguridad social aquí hay gente calculando yo veo algunos de mis compañeros que tienen más edad pero no le cuadran porque yo le he dicho que es lo que tienen que hacer que calculen el año en que entraron que resten que esos años que entraron los resten de su edad y esa era la edad que tenían porque la gente no calcula eso entonces se quedan en 42 en 41 no califican eso no lo paga la empresa que usted trabaja eso lo paga la AFP entonces porque es un dinero que usted ha acumulado recuérdense de eso ese dinero está acumulado entonces haber entrado después de cumplir los 44 años tener un mes fuera de nómina y tener más de 60 años las tres condiciones para usted recibir su fondo de pensiones es importante que ustedes lo tengan claro esas son las tres condiciones para ustedes recibir su fondo de pensiones quiero decir en torno a la seguridad social que como digo una cosa tan chévere que me parece fenomenal que quiten todas las trabas trabas que nunca debieron existir no debió existir ninguna traba para que la gente pudiera acceder a su fondo de pensiones para que la gente tuviese información es triste es triste porque esa ley está ahí entonces quiero decir con respecto a las a las a los subsidios hay un subsidio de maternidad y lactancia las chicas jóvenes las mujeres generalmente las que hacen trabajo de limpieza en las oficinas que ganan el salario mínimo 21 mil pesos en el sector privado creo que un poquito en el sector público todas las mujeres con un determinado nivel salarial es inferior creo que son tienen un derecho no sé si es a tres salarios mínimos que le dan que es un subsidio por maternidad y lactancia esos subsidios se están atrasando o sea hay un atraso histórico yo vi un día que la Cisarril puso que ellos estaban buscando que qué sé yo cuándo pero hay un atraso y yo quiero que aquellas mujeres que tenían derecho a subsidio por maternidad y lactancia nos escriban y nos digan lo que le pasa nos cuenten porque queremos hablar de eso a ver si le llega esa voz al ministro de trabajo y el Consejo Nacional de la Seguridad Social decide qué hacer con eso porque para mí esa es una de las patas de mayor justicia de la seguridad social son esos chelitos de esas mujeres no es posible tiene que existir otro lado donde recortar pero de ahí no porque además es un dinero que han puesto las empresas y que han puesto las trabajadoras y ese dinero no está llegando esa es la noticia que tengo he hablado con empleadores y me han dicho lo propio voy a ir a la pausa yo creo que preparé más contenido del que tengo tiempo hoy pero vamos a hacer el intento eso después de venir ¡Gracias!